¿Qué tal? Como siempre, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida. A continuación, las noticias para este martes. Investigación permite aprehensión de presunto violador serial. Exalcalde de Gualanzacapa ligado a proceso penal por fraude. La investigación realizada por la Agencia Fiscal de la Mujer en el municipio de Villanueva, Guatemala, permitió la detención de un presunto violador serial. Se trata de Armando de Paz Monterroso, de 45 años de edad, quien fue aprendido este martes en la colonia Eterna Primavera, zona 4 de Villanueva, por los delitos de violación y secuestro cometidos en contra de cinco víctimas, entre los 13 y 17 años de edad. Los hechos ocurrieron en los meses de abril, mayo, julio y agosto del año 2013. El supuesto violador serial interceptaba a las adolescentes en un parque ubicado en el mismo municipio. Las amenazaba con un machete, las introducía en áreas boscosas y, tras robarle sus pertenencias, las abusaba sexualmente. La denuncia e información de las víctimas permitió a la Fiscalía la individualización del sindicado. Fue puesto a disposición de juez para resolver su situación legal. El exalcalde de Gualanzacapa fue ligado a proceso penal por el delito de fraude. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía contra la corrupción, el exalcalde Juan José Mejía Rosales, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, tras una auditoría de la Contraloría General de Cuentas, se estableció que existían pagos por un valor de 150.857 quetzales, con 90 centavos en compras de materiales, accesorios y otros servicios, para la construcción, mejoramiento, ampliación y mantenimiento de tres escuelas y dos carreteras en el municipio. Sin embargo, la visita de campo de la Contraloría y la investigación de la Fiscalía determinó que la municipalidad no recibió los materiales y durante el 2015 no se realizó ningún tipo de trabajo en escuelas o carreteras del lugar. Por los mismos hechos, también fue ligado el exdirector financiero de la comuna, Aníbal Neftali Morales. A ambos se les otorgó medida sustitutiva. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de MP al Instante. Hasta mañana.